Carnitas estilo Guanajuato, estamos ubicados en 124 Norte Calle A, Lampa, California, Caigalea Los Tacos y Quesadillas. Un saludo. Las carnitas quedaron al 100, mire nomás mi raza, mire nomás y quedaron aparte su fecha mi raza. Miren, cheque esto, cheque esto, mire nomás, mire mi raza, mire nomás, mire nomás, mire nomás, mire nomás, como se despegó, aquí está el trozo, mire mi raza, mire, mire, que bárbaro, mire nomás, mire los huesos, mire, los huesos salen solos, mire mi raza. Miren, nos vamos a curir, mire, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mire nomás, ahí está.